El gráfico y la tabla. Vamos a hacer una gráfica y también vamos a hacer una tabla a la misma vez en la misma pantalla. En un lado va a ser la gráfica, en la otra va a ser la tabla. Vamos a entrar a la gráfica. Vamos a salir de aquí. Vamos a poner una función x a la segunda menos 4. Ahora vamos a ver que vamos a poner las dos pantallas juntas. Se llama el dual screen. Vamos a hacer la segunda gráfica a una tabla. En esta vamos a tener las dos. La gráfica y la tabla van a salir. Primero está la gráfica. Aquí está la tabla. La tabla ahorita no tiene nada. Tenemos que trazar la gráfica para ver dónde está la función. Vamos a empezar en el número 1. Vamos a poner un punto ahí y en cuanto pongo el punto va a estar en la pantalla en la tabla. Otro punto, menos 2, menos 1, ahora el 0. Y ven que se ve la tabla junta con la gráfica.